Andale... ¿Qué onda tú? Hey, las ganas del bacon ¿El quién? Del bacon A la madre... Pues ya va a perder Este pinche estafa está rarillo Que tiene 1.2 Tres partidas muy buenas Pues ahorita vamos a ver Que show Se fue el hosser Que bueno Anda con el... Un moro... Un maro... Eh... Un vaso a lo compita Nuestros 3 compas para adentro Creo que eso nos dejó en la lead Tres, uno por gato Son dos Uno... Queda uno... Se metió A la madre... Viene uno atrás de mí Muerto No... Se laggeó y... Ahí quedó Baby compita Nice Solo hijo... Me va mejor solo... Compañeros Viene uno atrás de los enemigos Y... Está cajando... Los ganan... Mostafa lo maté y anda bien enchilado el vato Muey... Lo volvió a matar y sigue enchilado Anda muy moleto Uy, todo sin pantalla No, Mustafa No le corras Anda contigo, anda contigo Se fue para allá atrás Cuarto Buena Copilla Voy para allá contigo Se fueron ya Pinchemos, Mustafa no aguanto No, pues no Yo y vi Daniel Bacon, sumado 06 Te ayudo con uno Ahí los de gara, para los dos Uno, o sea, el otro se fue Ah, el Bacon ya se fue Él no quería perder su 12, güey Y el Mustafa, güey Yo lo maté dos veces No sé cuántas, al menos una Con eso tuvo el campo Con eso tuvo el güey Para salir corriendo y lo vamos Pero el perro, pues no vas a avientar arañas y arañas Ándale, con Atlas Nivel 17 Así me la pega la pinche araña Y 6-1 Pero salió acá otra vez Esto te va a salir enfrente de otra vez Sí, yo creo que sí No hay años O sea, tiros por allá Ándale Ya son 3 ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! Parece que sabe jugar Trae sináptico De toda la cocina Ahí está, míralo No manches, que onda con este vato ¿Quién? ¿Cómo se llama? Es el Chuck No se le mueve nada, es nada Ay, güey, si me fum hice ya lo vi Creo que a vos te la veo no se va Ve nomás Ya se animó el Chuck, pues Neta, no se le mueve nada ¿El gordo? Sí De ventana a camión blanco no se le movió nada la Atlas Ya ni cuando yo era bueno ¡Mierda! Yo ya se fue ¿A quién se fue? Unos de los que había entrado Counter Baby Tírame cosas perros Baby Not standard Dale que me vienen acá Oh ya Ay, no sé Real clics . Ar culo En el mismo callejón, mi rey Ah, no va Ah, lo pusimos a la misma vez No dices nada, compita Normalmente yo te digo, compita Cuando estás apretando el botón, güey Pues sí, pero te tomas aviso Ahora andarle jugando al bravito Muchísimo, puta madre ¿Qué? ¿A quién le disparan? No sé, voltea la pared, ¿no? Porque se quería dar la vuelta Metallica 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 Es para que no se va a probar No se va a probar ¿Metalation? ¿Otro vez? ¿Metalation? ¿No podemos ver? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.